¡PREPARADOS! ¡LISTOS! ¡YA! Eso parece ser que es lo que ha hecho el Banco Central Europeo hace muy poquitas fechas. Sí, lanzar o sacar el bandillerazo de salida para lo que han dado en llamar el euro digital, la divisa comunitaria. De la que ya hemos hablado, por cierto, en este canal. ¿Os acordáis? Sí, amigos, sí. Resulta que pretenden, bueno, no es que pretendan, es que lo tienen ya todo preparado, pues lanzar o activar una serie de pruebas en el ámbito de la eurozona. Y van a pedir, eso solamente está pendiente de la autorización que dé en este próximo verano, en el mes de junio, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Solo está pendiente de eso. A partir de ese momento, se implementarán, insisto, en la zona euro, constituida, como sabéis, por 19 estados, pues una serie de experimentos, de pruebas piloto, que tendrían que culminar en el año 2025 o 2026. A partir de ese momento, el euro digital se habría implementado de manera definitiva en el ámbito de la eurozona. Aunque hay que decir también que esto parece que es un proceso irreversible y que está teniendo lugar en todos los países avanzados, económicamente hablando. Es el caso de Japón, que hace una semana tan solo ha empezado a hacer lo propio. China, que está bastante avanzado. Suecia, que ha dado unos avances muy significativos en el ámbito de lo que es el continente europeo. Y no digamos ya los propios Estados Unidos, incluso la que está ahora al frente de la Reserva Federal, pues se va a reunir próximamente con los que más mandan, entre comillas, sobre el mundo de la economía para ver qué es lo que se hace con lo que va a dar en llamarse el dólar digital. Es decir, lo de la divisa digital, lo de que eso de que los bancos centrales emitan su propia moneda digitalizada, no solo no es ya un cuento o una historia ideada con la finalidad de contrarrestar, pues otro tipo de criptomonedas, como es el caso del Bitcoin, o las que se han dado a llamar últimamente como las Stable Coins, entre las que destaca fundamentalmente una que se llama Dien y que en su día se denominó Libra. ¿Verdad que sabéis que estoy hablando de Facebook? ¿A que sí, verdad? Bueno, pues amigos, de esto voy a hablaros en los próximos minutos porque esto es algo ya que no tiene vuelta atrás. La implementación de las monedas digitales por parte de los bancos centrales es un proceso irreversible que, bueno, la única incógnita que plantea a día de hoy, simple y llanamente, es qué día empezará esto a ser ya una maquinaria oficial. Todo lo demás está ya previsto, está ya ideado y, como digo, solamente falta conocer el día. Bienvenidos, amigos, un día más a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Soy Antonio Muñoz. Antes de nada, quisiera deciros que, ante las numerosísimas quejas presentadas por no pocos youtubers, yo he denunciado públicamente en este canal lo que está sucediendo con las visualizaciones, con los suscriptores y con otros muchos factores, incluso ya YouTube ha movido ficha y nos ha hecho llegar una nota muy sucinta, muy escueta, reconociendo que existen errores y fallos en el cuenteo de los suscriptores, las visualizaciones y de otros factores. Dicen que están en ello y que lo van a solucionar. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿En qué ha consistido el error? ¿Desde cuándo? ¿Nos van a reconocer los suscriptores que no han contado, que no han contabilizado las suscripciones que hemos perdido por su culpa? ¿Las visualizaciones, el número de visualizaciones que han tenido lugar y que no se han computado? ¿O nos tendremos que quedar una vez más con, perdón de la expresión, con el culo al aire? Pues veremos. Os tendréis informados, amigos. Mirad, ¿os acordáis de un señor llamado de Guindos, verdad? Actualmente vicepresidente del Banco Central Europeo. Aquel personaje que tuvo las riendas de la economía de este país llamado todavía España y que, bueno, pues indignó a sus correligionarios europeos cuando España, pues obtuvo, hablemos claro, un rescate no a la banca, sino sobre todo y fundamentalmente a las cajas de ahorros por una cantidad tremendamente grande y éste se limitó a decir públicamente que lo que había recibido España no era un rescate. Era un préstamo en condiciones benignas y que además a los españoles no nos iba a costar nada. Este tío es un mentiroso contumaz y como es un mentiroso contumaz por eso es actualmente el vicepresidente del Banco Central Europeo. Bueno, pues este tío, porque no merece otro nombre, ha dicho hace muy poquitos días que la implementación del euro digital no es una opción, sino que es algo que hay que hacer. Claro que hay que hacerlo. Ha empezado el vídeo exponiéndoos las razones, o bueno, a las razones os las contaré ahora, pero bueno, básicamente un poco lo que el Banco Central Europeo pretende hacer y está ya, tiene activados todos los mecanismos para hacerlo. Sí, se trata efectivamente de, dicen, no se trata de sustituir al dinero efectivo, no se trata de sustituir a las criptomonedas, las criptomonedas no oficiales, es decir, las no emitidas por el Banco Central Europeo, sino de complementarlas. Eso es lo que dicen. Bien, que no se trata de ser una alternativa, no se trata de crear ninguna alternativa a las monedas digitales no controladas por el sistema. Me pregunto yo entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer? Si no es una alternativa, eso es lo que estáis diciendo, pero eso no es verdad. Lo que pretendéis por todos los medios es quitaros del medio cualquier tipo de competencia digital en materia de monedas. ¿Lo vais a conseguir? Pues yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, porque claro, pretender quitaros del medio lo que ha dado en llamarse ahora como alternativa, sobre todo para aquellos inversores que huyen de la volatilidad extrema a la que está sometida el Bitcoin y otras monedas digitales semejantes, ahora existe o ha surgido lo que se llama las Stable Coins, entre las que destaca, por ejemplo, la que he dicho antes, el Dien, anteriormente llamado Libra, que es la moneda que Facebook pues está utilizando de una manera desregularizada teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene el mercado de los usuarios de Facebook. Esto preocupa, preocupa a los bancos centrales porque los bancos centrales lo que buscan, sobre todo y fundamentalmente, a través de la implementación de, en este caso, el euro digital es control. Nos dicen, nos cuentan, porque esto es un cuento, voy a decir que no se molesten los chinos porque no lo digo con ninguna acepción ni con ninguna mala intencionalidad, pero es una especie de lo que conocíamos antes como un cuento chino nos dicen, no, es que esto se va a implementar porque así se van a abaratar los costes del dinero. Bueno, eso puede ser la producción del dinero físico, del dinero metálico y también su custodia tiene unos costes que obviamente con el dinero digital no tendrían. Pero nos dicen también, no, no, es que además va a ser una herramienta fundamental para combatir el fraude, para combatir el blanqueo de capitales, para combatir la financiación de actividades tales como puede ser el narcotráfico o el terrorismo. Esto no se lo creen ni ellos, ni ellos se lo creen, porque son ellos mismos los que están detrás. O sea, todo esto no tendría sentido ni podría ser si no hubiera una colaboración de las entidades financieras. Claro, si las entidades financieras desaparecen, cosa que no va a suceder, porque ya estas han puesto el grito en el cielo y los bancos centrales ya han dicho a través de sus portavoces que no hay problema, que los bancos privados, los bancos comerciales van a seguir existiendo, que lo que se va a hacer va a ser poner una especie de límite a la circulación o volumen del dinero digital en funcionamiento. Porque eso de que se va a terminar o se va a acabar el dinero en efectivo o metálico, aunque parece que la tendencia va en esa dirección, no parece que eso vaya a tener lugar muy pronto. Porque fijaros, voy a aportaros algún dato, por ejemplo. Mirad, vamos a ver dónde lo tengo, estoy buscándolo porque aquí no quiero que se pierda. En la eurozona, constituida, como he dicho antes, por 19 países de lo que conforma la Unión Europea, el 79% de la población hace uso todavía hoy del dinero efectivo. Y en España el 53% no está por la labor, al menos de momento, de prescindir de éste. Pero voy más lejos. Es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia dictada el día 26 de enero de este mismo año, 2021, ha dejado claro que no cabe bajo ningún concepto restringir hasta la inutilización pues lo que es el dinero efectivo, lo que es los billetes, las monedas que conocemos y que todavía llevamos en nuestro bolsillo. Es decir, ha dejado claro que queda prohibida semejante posibilidad. Que se enteren los señores del Partido Socialista del Español que hace, creo que ha sido escasamente hace dos años, estaban locos por pedirle al Banco Central Europeo que implementase de una vez el euro digital y que hiciera todo lo que tenía que hacer para hacerlo ya. Bueno, pues el PSOE se tendrá que esperar y creo que va a tener que esperar todavía un tiempo. Ahora, ¿por qué el Partido Socialista Europeo Español estaba tan interesado en esto? ¿En hacer desaparecer el dinero físico o metálico? ¿Para seguir haciendo sus chanchullos de una manera más fácil? ¿O un poco menos transparente todavía? ¿Para qué? ¿Para qué? Explíquenoslo. ¿Para qué? Bien, amigos. Bien, amigos. Uno de los grandes inconvenientes que va a tener la implementación del euro digital o de cualquiera de estas monedas emitidas por los bancos centrales va a ser que va a terminar con el anonimato. Va a terminar con la privacidad que ha sido una de las características santo y seña de las operaciones realizadas hasta el momento en todo lo que ha tenido que ver con la interoperatividad bancaria. Bueno, pues esto, la implementación digital de una moneda por parte de los bancos centrales es algo que se va a cargar. Se va a cargar el anonimato. Olvídate ya cuando esto sea real, esté en efectivo, no se haya una prueba piloto. Por cierto, la prueba piloto la van a hacer en España. Estoy convencido de que sí, somos un campo de experimentación. Estoy seguro que España va a ser uno de los sitios donde se va a hacer la prueba piloto de todo esto. Bueno, pues, amigos, lo que os estaba diciendo que no, que no, que no, que no, que no, que no y que no, que no somos idiotas, que no. Mirad, lo de la eliminación del anonimato es tremendo porque nos vamos a tener que olvidar hasta de darle una propina a una persona que veamos que está pidiendo, pues, yo que sé, a la puerta de una iglesia o en cualquier otro lugar. O nos vamos a tener que olvidar, yo que sé, pues, de darle una propina pues, en un bar al camarero que nos ha atendido pues, muy gustosamente. Hasta eso nos van a controlar. Hasta eso. Finalidad, cargarse la economía sumergida. La economía sumergida de la gente que utiliza la economía sumergida para sobrevivir. No para hacer chanchullos porque los chanchullos de la economía sumergida, el fraude fiscal, la hacen sus amigos, la han hecho ellos siempre y van a seguir haciéndola con o sin monedas digitales. Da igual. Que no nos cuenten milongas a estas alturas. El 12 de octubre el Banco Central Europeo abrió un proceso de consulta pública dejando abierta las puertas para que todas aquellas empresas o agentes o personas que quisieran preguntar algo en torno a esto que os estoy contando pues lo hicieran. Y mantuvo abierta esa consulta pública hasta el día 12 de enero, el día 12 de enero se cerró esta y hace muy poquitos días se emitió un informe. Bueno, pues han sido 8.221 las consultas que han llegado hasta el Banco Central Europeo. Y el 43% de ellas un porcentaje muy importante casi casi la mitad han incidido en la enorme preocupación existente en torno a la eliminación de la privacidad y en la posible desaparición del anonimato. ¿Qué es lo que van a hacer todos estos cerebros grises después de recibir todas estas consultas todas estas cosas que les han hecho llegar por distintas vías? Pues no sé si harán caso seguramente no harán lo que les dé la gana porque ya tienen la senda trazada. En definitiva amigos y concluyo esto está decidido esto es un proceso irreversible aquí no hay vuelta atrás esto va a comenzar si el parlamento a través de la comisión a la que antes me he referido da su visto bueno pues va a comenzar a efectos de experimentación y como prueba piloto en no sabemos qué sitios todavía pero yo estoy convencido que España sea uno de ellos y la idea es que todo esto concluya o esté ya terminado en el año 2025 o como mucho 2026 pero y con esto concluyo se han encontrado además con un aliado inesperado porque esto estaba decidido que iba a ser pero más lentamente ¿sabéis quién ha sido el aliado inesperado con el que se han encontrado para activar de una manera más rápida toda esta historia del euro digital se llama COVID-19 se llama la pandemia a la que algunos de estos pues no bueno todos los que están detrás de esta historia están muy agradecidos porque les ha venido vamos les ha venido como anillo al dedo para activar mucho más deprisa de lo previsto este plan que algunos califican de diabólico y otros consideran que es el futuro y que además será positivo y esperanzador ¿qué pensáis vosotros? pues dejad en el cajetín debajo del vídeo de este vídeo pues vuestra opinión porque os aseguro que las voy a leer todas porque me interesa mucho conocer qué es lo que pensáis sobre todo de una audiencia como la vuestra que vuelvo a repetir es una de las mejores más preparadas y con un criterio independiente mucho más evidente que el que puede encontrarse en otros muchos espacios de la red gracias por estar ahí amigos de verdad si os ha gustado el vídeo ya sabéis un like servirá para posicionar mejor este canal si queréis suscribiros agradecido estaré también y sin más y hasta muy pronto os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y liberto